En algo que los rusos, incluso antes cuando eran la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, siempre han sido excelentes, es en el desarrollo de submarinos. Desde la Guerra Fría, los submarinos rusos siempre eran muy temidos por la armada estadounidense. Y bueno, siempre fueron una gran amenaza, porque lo que tienen los submarinos es que no los detecta el radar, pueden ir a altas profundidades, muy bajas profundidades más bien dicho, y la verdad es que pueden lanzar misiles nucleares de una manera sorpresiva a cualquier parte del mundo. Entonces, obviamente con la caída de la URSS y la llegada de Rusia, esto no se detuvo. Incluso, cuando Vladimir Putin hace como 10 años anunció que iban a aumentar las capacidades de guerra de este país, bueno, esto en la parte de los misiles de los submarinos, perdón, ha sido también extraordinario. Incluso hace poco se reveló que, bueno, ya está en operación un misil que tiene la capacidad de provocar tsunamis, imagínense ustedes, e incluso un torpedo que también es dron con inteligencia artificial. En fin, unas cosas increíbles. Bueno, pues hace unos días el presidente ruso Vladimir Putin, en medio también de estas enormes provocaciones que está, ha padecido de parte de Estados Unidos y de la OTAN, en particular el Mar Negro, anunció que está a punto de lanzar dos buques de guerra, pero en particular cuatro submarinos nuevos, completamente nuevos, entre ellos, escuchen bien ustedes, dos lanzamisiles balísticos nucleares. Esto significaría que Rusia va a tener dos nuevos submarinos de muy alta potencia, con capacidad de llevar ojivas nucleares, y como son misiles balísticos, con capacidad de llevar estos misiles que pueden recorrer mil, dos mil, tres mil kilómetros sin ningún problema. Esto significa que desde cualquier parte del mundo, bueno, cualquier parte del océano, podría finalmente lanzar misiles sin que pueda un sistema de radares o un sistema de aviones detenerlo. Esta es la gran, enorme amenaza y gran poder de los submarinos nucleares, y en particular este lanzamisiles de ojivas nucleares. Recuerden que también ya hay nuevos misiles supersónicos, que también han desarrollado los rusos, que también tienen la capacidad de sortear cualquier sistema de antimisiles, ¿no? Cualquier escudo, tipo el de Iron Dome que tiene Israel. Bueno, estos nuevos misiles no podrían ser detenidos en ningún lado. La verdad es que es una muestra de la supremacía militar de Rusia, esto de los submarinos, que repito, creo que incluso son más poderosos que los portaaviones, los submarinos por esta capacidad de llevar misiles nucleares y también la capacidad, ojo, de tener conducción autónoma y sin necesidad de recargar nada. O sea, y bueno, al final llevar también sus propias misiones, son sorprendentes. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo a todos. En el medio Russian Today RT, escuchen este título. Putin anuncia el inicio de la construcción de dos buques de guerra y cuatro submarinos, entre ellos dos lanzamisiles balísticos nucleares. Esto es una publicación muy reciente acá en el medio RT. En los astilleros rusos se están construyendo seis navíos de guerra, entre ellos cuatro submarinos. Anunció esto el presidente Vladimir Putin. Putin continuó diciendo, está creciendo el potencial de la marina. Así, hoy, en los principales astilleros de Rusia, se está empezando la construcción de dos barcos modernos de la zona marítima cercana y cuatro nuevos submarinos, incluidos dos portamisiles nucleares. Complicado, se viene complicado el panorama de la geopolítica porque Rusia continúa demostrando y mostrando músculo a la OTAN. Estamos hablando de tecnología de avanzada en Rusia. Además, escuchen este dato. El volumen de armamento moderno en las fuerzas estratégicas nucleares de Rusia supera el 80%. Están prácticamente totalmente modernizadas las fuerzas rusas. Dice que el foro Armilla 2021 tiene lugar desde el pasado domingo en el Parque Patriot de la ciudad de Kubinka, a unos 60 kilómetros a lo este de Moscú. En el evento serán expuestos unos 28.000 modelos de armas, incluidos los diseños más recientes. Se prevé que este encuentro durará hasta el próximo 28 de agosto. Bueno, como ven, Rusia continúa mostrando los dientes, músculo. Les dice básicamente, con este tipo de gestos, a la OTAN y a Estados Unidos, nosotros estamos preparados. Y yo creo que podría expresar también, nosotros estamos preparados. Y ustedes, estamos hablando de una gran potencia militar a nivel mundial, la Federación Rusa. Acá terminó el artículo. Les pido, si ustedes quieren suscribirse a mi canal, Telegram, arroba Diego en la lucha, allí no hay censura. Y en mi canal YouTube, Diego en la lucha. Los espero y les mando un fuerte abrazo.